Y lo iniciamos en el gobierno suyo. No se le ha podido dar seguimiento porque esta gente, en verdad, mire, yo le voy a decir algo. Yo no soy peledeíta, porque si yo no le voy a decir que soy, yo no soy peledeíta, pero en el camino se arreglan la carga. ¿Me entiendes? Pero a esta gente le ha dado mal seguimiento a esto, esto, mire cómo lo tenemos. Y llegamos para allá para que usted vea esta finquita. Se hizo un clúster, en ese clúster se hizo una empacadora. Eso fue en el gobierno suyo, Danilo. ¿Ese aguacate hay que coger hace tiempo? ¿Ese va a tener ya más de un mes de coger? Sí. ¿Usted sabe lo que es un aguacate así y nosotros tenemos que venderlo a 5 pesos para el mercado local? Sí, pero no lo venden a 5 pesos. ¿Se lo va a caer? Y lo que ellos dijeron de la planta procesadora, este proyecto agro-coretal incluía su planta para empacar. Todo llevaba una planta moviladora. Y camiones, y eran así, todos. Y allá, esa planta que mencionas en Caldón, ¿la hizo usted? Sí. Un equipo amarillo. Y aquí... Llámese burdoce. Burdoce, retropala. Y esa gente, estas gestiones... Oiga, le estoy hablando de mi gobierno. Bueno, aunque toda mi vida, mire, el pelado es el esposo de la hija mía. Y yo no... Usted sabe que cuando usted fiera un partido, usted fiera. Y esta gente, este equipo amarillo, ha arrumbado lo tienen por ahí. Y el que no tiene arrumbado, se lo han llevado a otro lugar. Entonces, a nosotros, nos han dejado sin nada totalmente.